Muy buenas gente y tu, aquí os traigo un nuevo tutorial para la nueva actualización de Minecraft en consola de las 2.31 tanto para Playstation 3, Playstation 4, Xbox One, Xbox 360 para PS Vita que probablemente la tengáis ya mañana la actualización disponible y para Wii U cuando la vayáis a tener, de acuerdo, así que nada, aquí os traigo hoy pues un poquito sobre información sobre las esponjas, de acuerdo, que bastantes me los preguntaste y bueno, un poquito las utilidades, como se consiguen y algunas cosillas que quizás a lo mejor no sepáis, así que vamos para allá, también comentaros si tengo el, si me notáis la voz un poquito rara es que la tengo un poco tomada de estar pues ayer dando gritos por las calles con mis amigos básicamente así que nada, vamos para allá, ¿para qué sirve una esponja? Bueno, pues las esponjas normales como ya descubrimos en el vídeo de los monumentos marinos que lo tendréis por ahí, por si no lo habéis visto, de acuerdo, os lo aconsejo sirven para ponerlos en zonas de agua y no se absorberán el agua, está bastante chulo, de acuerdo ¿Cómo vamos a conseguir las esponjas? Bueno, las esponjas normales, vale, aparecen a veces en zonas así de agua lo que pasa que creo que es un poco extraño encontrarlas, lo más simple sería encontrar una esponja húmeda ¿Cómo conseguimos una esponja húmeda? Bueno, pues nos la dropearán los guardianes, si no sabéis lo que es un guardián ya os digo, iros al vídeo de los monumentos marinos que es algo nuevo que han puesto y al matar al jefe pues nos dropeará esponjas húmedas y me diréis, muy bien, pero para qué quiero una esponja húmeda que ya me ha absorbido el agua pues nos vamos al horno, además no hace falta que os la drope el guardián sino que las encontraremos dentro del propio monumento, de acuerdo, sobre todo pegadas al techo y tal encontraremos esponjas húmedas ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, pues irnos a un horno, poner cualquier tipo de combustible y al calentar la esponja húmeda nos dropeará una esponja normal mira qué monas son las calabazas, madre mía, haré calabazas por todos los lados, chaval desde que lo cambiaron la cuestión, que una vez se ha hecho la esponja tendremos aquí una esponja normal y nada, la podremos utilizar pues para vaciar como ya enseñé en el anterior vídeo, ¿vale? lo podéis utilizar pues a la hora, por ejemplo, de hacer casas acuáticas o tal vosotros os venís por aquí, os metéis aquí bajo el agua que no se ve nada, ya lo sé, me voy a tomar una poción de visión nocturna y simplemente os venís por aquí, queréis construir una casita madre mía, cómo mola, aunque da un poquito de mal rollo que hayan hecho tanta profundidad y por ejemplo, te pones tú aquí tan feliz a cavar en algo que no se agravilla claro está, a ver, por ejemplo, por aquí te pones aquí a cavar y como sigue entrando el agua pues simplemente os lo explico bueno, aquí deja de entrar el agua, pero si ponéis una esponja os absorberá y aquí tenemos un lugar seco ponemos aquí otra esponjita es mejor ponerlas en el suelo que hay ponemos aquí otra y aquí otra que absorba, ahí, 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 que no se que no se diga, ponemos aquí varias esponjas y nos irán absorbiendo el agua, ¿de acuerdo? y bueno, pues podemos poner aquí ir haciendo por aquí nuestra casita y para ir secando pues ponemos esponjas por el suelo y se nos irá secando, así de simple lo que sí que es cierto es que bueno, al ser océano pero bueno, podemos poner ahí el suelo de esponjas y ya dejará en algún momento de entrar agua pero básicamente sirve para eso, ¿de acuerdo? ya os digo, en lo de los monumentos marinos pues os lo explico un poquito utilidades para ir vaciando las salas por ejemplo, os puede servir para eso de hecho están pensadas para los monumentos marinos porque es donde te las dropean y es donde podéis ir vaciando las salas de agua ¿de acuerdo? así que está bastante guay no sé si tengo el clip, si eso os dejaré el clip pero bueno, básicamente me voy a ir despidiendo por aquí ¿de acuerdo? y básicamente pues espero que os haya espero no decir tanto básicamente es un vídeo bastante cortito pero bueno, hubo gente que me explicó pues cómo se consiguen las esponjas por cierto, para cogerlas cómo se pican, ¿vale? pues mira, lo vais a ver aquí si pones aquí una esponja y te pones en modo supervivencia es tan simple y tan tonto como acercarte a la esponja darle con el puño y ¡oh! tengo una esponja! y ya está y ya tienes aquí a Bob Esponja y ya te lo puedes comer o hacer lo que quieras con él ¿de acuerdo? así que nada básicamente eso es todo un tutorial bastante simple pero para que lo veáis mayores utilidades que tienen las esponjas pues nada simplemente vaciar las salas y oye, es divertido ir haciendo el tonto y podemos ir haciendo una especie de suelo de esponjas y nos va secando el agua ¿no? o no me secas el agua ¡ah! Dios mío la cuestión que queda bastante chulo y podéis ir también limpiando yo creo que las playas lo que pasa que claro estoy en medio del océano y pues es un poco extraño que en medio del océano puedas quitar todo el agua que existe pero bueno vamos a ponernos en modo creativo lo voy a dejar por aquí ¿de acuerdo? podéis dar a like como siempre porque se agradece podéis dejarme cualquier cuestión en los comentarios cualquier cosa que no sepáis ¿de acuerdo? de la actualización pues dejádmelo porque ya os subiré tutoriales bastante más interesantes ¿de acuerdo? de las novedades que hay y poquito más os podéis suscribir para más porque siempre se agradece podéis compartir podéis dar a favoritos y nos vemos en el próximo play ¡chao, chao!